Gracias. Hola. ¿Cómo te trata el frío? Sin querer levantarme. Ya sé, hoy amaneció muy frío. Ay, sí. El paraíso, ¿no? Está rico acá. Ya está lloviendo la información del día de hoy. Un sondeo que publicó el Excelsior sobre Palazuelos, sobre Laura Fernández y Mayul. Pues sí, hace poquito menos de un mes hicieron un sondeo en siete municipios acá del estado, a 2,400 personas, en donde en todos los parámetros de la encuesta está a la cabeza Roberto Palazuelos. Sí, lo lideré en uno de los rubros que encuestaron, 79.6% Palazuelos, 24.8% Laura y 24.5% Mayuli, ¿no? Sí, sí, sí. Están midiendo, o sea, la encuesta medía opinión del pueblo, conocimiento, honestidad, experiencia, y cuál de los tres candidatos el pueblo prefiere que sea el gobernador, pues. O sea, el candidato a gobernador. Y quién diría que Palazuelos está a la cabeza de esa encuesta, ¿no? Pues sí, pues casi, casi, pues su popularidad es muy fuerte. Sí, sí, es un hombre con carisma. Y eso lo hace ver bien ante el pueblo, además de toda su familia también que viene de la política, y entonces eso le da un poco más de plus. Sí, es de uno de los hombres del tipo de carácter, que lo quieras o lo odias. No hay término medio con él, ¿no? Y le puede favorecer mucho, ya ves a Samuel García. Sí, sí, sí. Que gracias a su esposa la popularidad de ella lo llevó a ser ahorita el gobernador de Nuevo León. Pues mira, ya ayer iniciaron las encuestas aquí en Quintana Roo. El fin de semana estarán los resultados. Y entonces veremos cuál de los tres, si Palazuelo, Mayuli o Laura, se queda con la candidatura. Bueno, vamos a esperar ese resultado, ¿no? Esperar, esperar. Bueno, a ver, bueno, ya hay que levantarse. No quiero. No, sí. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Vero Núñez. Y Claudia Espinosa. Nos vemos pronto, no dejen de vernos. Hasta luego. Bye. ¡Gracias!